Para cantar hay que saber armonizar Para cantar hay que saber armonizar Hay que tener mucha cabencia y buen compás Hay que saber armonizar las notas graves Y demostrar lo que usted sabe sin hablar Y demostrar lo que usted sabe sin hablar Pero él no quiere que hablen Ni que digan la verdad Hacen las cosas tan claras Que no se puede ocultar Para cantar hay que saber armonizar Hasta ahí Mire María Gracias 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 Gracias.